Ya que a mis 22 años sigo virgen, no sé por qué Hola, 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 muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube ¿Cómo andan? Espero que estén de puta madre y como ya saben soy Joel Bryan Pero bueno mis niños, hoy es miércoles random y no podíamos dejar escapar la oportunidad de hablar de un tema en específico Esta mañana estaba pensando en qué hablar, en qué pensar, en qué decir y ¡pam! se me ocurrió algo Ya que a mis 22 años sigo virgen, no sé por qué Pero bueno, no les voy a contar de mi vida sexual, les voy a contar 10 curiosidades sobre el sexo Entonces comencemos mis niños Número 1 En general las relaciones sexuales duran alrededor de 15 minutos De 15, escuchen bien, de 15 minutos De 10 a 12 el juego previo, de 3 a 5 el acto sexual Habiendo quienes aseguran que el buen sexo dura 7 minutos Entonces acá, 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 hagamos un paréntesis 15 minutos, 15 minutos Yo he escuchado rumores donde dicen algunas, algunas amigas Algunas compañeras que, que el novio, que el amigo no les dura ni, ni 3 minutos Y acá dice que, que hay que durar por lo menos 7 minutos para hacer el buen sexo Entonces mis niños, si están viendo esto, empiecen a practicar Para que no hablen de ustedes y ragen de ustedes como el amigo marica que son Número 2 Los animales también pueden tener sexo por placer Los humanos no somos los únicos que tenemos sexo por placer Los delfines y los chimpancés, muy peculiarmente, practican relaciones sexuales de todo tipo Y fuera del ciclo productivo normal Esto, esto es lo único que se, que se asemeja a un chimpancé acá en esta casa Y, y no, no sé, acá está el gorro, no sé, Iron Man Iron Man, entonces, están fuera de lo normal, como dice ahí Y, 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 boop, hacen sus cosas Y, me parece algo curioso que diga fuera de lo normal Pero, pero si nosotros lo hacemos porque ellos no pueden Entonces, sigamos Los hombres y la eyaculación precoz El viagra hecho de la impotencia que sufre uno de cada 10 hombres Uno de cada 10 Entonces, si mi amigo, usted es uno de esos 10 hombres Está en la mala Nació, o sea, nació bien jodido Tuvo que haber sido mujer Una cosa del pasado Sin embargo, la eyaculación precoz Que afecta a uno de cada cuatro No tiene ninguna droga al respecto Pensar en algo desagradable en pleno del acto Ayuda a estar comprobado Lo único que se me viene a la mente Es que alguna vez leí Un artículo Porque, como saben, yo soy virgen Yo no sé qué es eso De, 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 de De dar la florecita y todo eso Leí que cuando uno estaba en pleno acto Así dándole duro Como a rata en balde Como a cajón que no cierra Como a tambor de africano Hay que pensar en cosas de Poco excitantes Uno, uno no puede tener ahí a la niña Y dele y dele y hágale y siéntela ahí Porque, pues uno, uno Uno se va a excitar hasta el punto que ¡Pla! O sea, no se han quitado el pantalón Y ya se vino Entonces, pilas con eso Si sufren de eso Entonces empiecen a pensar, no sé En rodallega, lesionado O en algo, o en caca O en algo así Pero bueno, sigamos Número cuatro El calor y el orgasmo Los orgasmos son más intensos En condiciones más cálidas El grado de vasocongestión Así como el sonrojado Y el oscurecimiento de la piel Conocido como sonrojado sexual Son más comunes en temperaturas cálidas E indican que tan intenso puede ser un orgasmo Acá, acá es cuando comprendemos Por qué por allá en la costa Tienen hijos Hasta 15 hijos Y sin televisor, entonces El espasmo orgásmico Y las posibilidades de embarazo Si una mujer experimenta un orgasmo Durante el acto sexual Que es muy poco probable Lo dicen varias chicas Es más factible que quede embarazada Ya que el espasmo orgásmico En los músculos pélvicos Ayuda a mover la esperma Por el canal vaginal Hacia el útero Yo no entiendo Qué pasa con esta generación No sé si las niñas Ahora se vienen muy fácil O el reggaetón Hace que se estimulen No sé, no sé Hagamos una cifra 7 de cada 10 mujeres De las que estudiaron conmigo Están preñadas Y van por el segundo Entonces No sé el reggaetón Qué tiene que ver ahí Pero ayuda A perrear eso O las preñas Si no es el Brian Es el Kevin O de pronto el Byron Que está ahí dándole Y bueno La chica le dice Tenemos que hablar Y llega la batiseñal Me voy a la guerra Me voy a la mierda Y ya está Animales homosexuales Como lo escucharon La homosexualidad No es la única De los seres humanos No señor Muchas especies Han sido observadas Teniendo actividad sexual Homosexual Los murciélagos machos Son los que tienen El promedio más alto De homosexualidad De todos los mamíferos Junto con los otros animales Como pingüinos Y chimpancés Pero ojo Ojo Acá los perros También entran Los perros Se hacen los maricas Eso hacen como que No pasó nada Y venga Me lo voy montando Número 7 Los humanos Lo hacemos todo Todo el tiempo Escuchen bien Cada día Más de 400 millones De personas Alrededor del mundo Tienen relaciones sexuales Eso es algo así Como uno de cada 19 por día Millones de personas Lo están haciendo En este preciso momento Y tú Y yo Aquí Leyendo esto tranquilamente Número 9 Sexo en la tercera edad Y eso es como Imaginarse a los abuelitos Muchos ancianos Pueden tener sexo Con frecuencia A los 70 años A los 70 años El 73% De los hombres Siguen siendo potentes Siguen siendo machos Alfa Pecho peludo Lomo plateado Pene de oro O sea No mamen Y el 30% De las mujeres De 80 O más de todavía Pueden tener sexo Esto es algo Asqueroso Perdónenme Si hay algún Viejito en frente Pero yo no me imagino A mis papás Haciendo Ay no 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 Más bien Pasemos al tema siguiente Si quieren Perturbarse Imaginen a sus abuelos Teniendo relaciones En este momento Última Número 10 Chocolate Versus sexo Diversas encuestas Indican que el 70% De las mujeres Les da lo mismo Comer chocolate Que tener sexo En serio Esfuérzate un poco más Mi amigo Esto es algo Trágico Trágico ¿Por qué? Porque ¿Cómo es posible Que un pedazo De chocolate Que una nusita Que una chocolatina Que una jumbo De maní Les dé el mismo Placer Esto es algo Algo triste Triste Me siento Vulnerable Como hombre Yo soy virgen Y me siento agredido ¿Cómo se sentirán Los otros? Igual yo sé Que voy a llegar A los 42 años virgen Y ustedes Más o menos A los 30 Y vamos a seguir Siendo virgenes Vamos a seguir Jugando operación 7 Pero bueno Mis niños Hasta acá el video de hoy Espero les guste Se suscriban Dejen su like Si no sabían alguna Compártanlo Con sus amigos Y nos vemos En la próxima Y más